Bueno, entonces, mi nombre es Sebastián Piedraíta Quiceno y esta ponencia es resultado de un proceso de investigación, creación y trabajo de grado como requisito para obtener la titulación de Magíster en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. El trabajo se titula Inter sensibilidades normativas contenidas en mi piel y es dirigido por la doctora Sonia Castillo-Vallén, perteneciente también a la línea de investigación en Estudios Críticos de las Corporalidades, las Sensibilidades y las Performatividades. Entonces, inicio con mi lugar de enunciación. Anteriormente me enunciaba como un hombre homosexual sometido a experiencias de disciplinamiento en el entorno laboral, cuyo diagnóstico médico de tener una piel con ictiosis configuró un acentuado interés hacia las texturas de otras superficies, sumado a la práctica del dibujo, la fotografía y otras técnicas gráficas como el collage. Ahora me enuncio como una persona de género no binario y sexualidad no normativa, que más allá de manifestar un diagnóstico médico sobre mi piel, me he permitido encontrar en el estudio de mi propia experiencia áptica maneras de transformar las valoraciones sobre mí. Esto me permitió ampliar mis prácticas creativas que al ser entrelazadas con técnicas gráficas como el collage me llevaron a comprender mi sensibilidad hacia la textura y las superficies de mi cotidianidad, así como cuestionar mi componente táctil. A partir de lo anterior expreso la posibilidad de visibilizar, denunciar y resistir las estrategias de restricción instaladas en mi piel, ejercidas sobre el género y el desarrollo de mi sexualidad, revisando las normativas vividas en mi entorno familiar. Y entonces de esta indagación iniciamos una revisión de mis experiencias, señalando frases, acciones y cohibiciones que hubiesen quedado marcadas con mayor profundidad en mí, lo que nos llevó a definir la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se dieron los disciplinamientos de las intersensibilidades en mi experiencia familiar? Entonces el objetivo de esta investigación atraviesa mis experiencias de normatividad incorporadas desde mi niñez para por medio de procesos de creación evidenciar las afectaciones intersensibles y poder generar otras experiencias y otras configuraciones de sí mismo. Parto entonces de autoras y autores fundamentales para esta línea de investigación, Arturo Rico Bovio, quien me permitió comprender la idea de un cuerpo expandido, que integra lo social y lo cultural y que está constituido por valencias corporales. El concepto de estésis de Katia Mandoki, que como membrana estética en similitud autopoyética, funciona como un regulador de los procesos de intercambio sensibles y actúa sobre nuestra capacidad de abertura al ambiente que nos rodea. Y esto me permitió observar mi experiencia áptica en tres niveles. Primero, el nivel de membrana celular, segundo como piel, que es como una capa protectora y tercero como matriz social conformada entre varios seres vivientes. Y cito entonces a la doctora Zona Castillo-Vallén, mi tutora, y el gran impacto que su trabajo ha producido en las investigaciones de investigadores e investigadoras de esta línea de investigación, habiendo una conciencia cerca de las circunstancias sociales y de la anatomía de la experiencia de lo vivido, proponiendo las intersensibilidades, la condición de lo sintiente, la condición corporal y la conciencia estimativa en el sí misma o el sí mismo. Y cito a la autora Sandra Pedraza, que nos ha permitido mostrar el rol de la familia en el poder biopolítico para entender cómo funcionamos como productores corporales de las infancias o como dispositivos que ayudan a recibir la acción formativa de los gobiernos y las instituciones administradoras de la vida. Nombro entonces otras autoras que me ayudaron a abordar el tema de la performance, las teorías feministas y la teoría queer, y que estas también me ayudaron a hacer más conciencia acerca de lo femenino. Entonces, esta indagación se adhiere al propósito colectivo de la línea de investigación que hemos nombrado, donde se escribe, donde se ha escrito esta tesis y busca registrar la experiencia vivida. La línea de investigación nos ofrece un compendio de metodologías como lo es la genealogía, la autonografía, la corpografía y los criterios de modo de relación sintiente. Todas ellas son adaptadas al perfil que acogemos de la investigación, creación y del conocimiento transdisciplinar. Entonces, de este modo, nosotros iniciamos una identificación de la procedencia enraizada de sucesos poco valorados en el relato oficial de mi familia los servicios genealógicos, para luego tomar aquellos ejes relevantes que fueron dibujando las prácticas normativas sobre mis relatos autonográficos. Y después de esto, pudimos dibujar estos relatos autonográficos en sectores corporales en lo que definimos como la corpografía, que con sus valencias corporales me ayudaron a identificar estos cuatro materiales, materialidades, que entrelazan mi experiencia de vida. Entonces, podemos apreciar por medio del papel arrugado, látex, las plumas y la chaquira, las cualidades y atributos de mis experiencias y mis sentidos de la tactilidad, como también los sectores ampliados de las normativas instaladas desde el relacionamiento familiar. La corpografía, como herramienta o recursos metodológicos, la define su autora, la maestra Sonia Castillo, como una gráfica visual, autonográfica, que permite registrar y recuperar las experiencias vividas por la persona, configurando así una cartografía de los procesos de corporalización de dichas experiencias, y continúa ella aclarando que se manifiesta, entonces, en otra somática o anatomía, una anatomía sentimental. Entonces, les presento yo mi anatomía sentimental o corpografía, indicando las zonas afectadas por los disciplinamientos en un solo esquema corpográfico, como aparece aquí. Y luego, lo que son otros mapas corporales, con el mismo contenido, que según las relaciones no génicas, fueron coincidiendo con ciertos materiales y texturas. Esto último permitió agrupar las experiencias en correspondencia al papel arrugado, al látex, a las plumas y a las chaquiras. Finalmente, por medio de la aplicación de los criterios de modo de relación sintiente, propuesta también por la doctora Castillo, vinculamos las recurrencias entre experiencias y materialidades junto a las problemáticas familiares, que de forma aplicada integran problemáticas sociales categorizadas en las modalidades que la metodología misma propone, que son las de concepción, valoración y representación. Y estas valoraciones que se sacan a partir de las modalidades, hacen surgir lo que son los disciplinamientos. Entonces, estos 12 disciplinamientos fueron categorizados manteniendo las materialidades que en la corpografía ya se habían relacionado. Entonces, el papel arrugado evoca en mí las palabras que generan presión sobre mi cuerpo. Puedo indicar la manera como este intercambio sensible ha ejercido una enfática somática, dejando marcas indelebles en mí, inducido a través de la costumbre de recibir indicaciones constantes, donde se requiere de vez en cuando un regaño fuerte, para ser permisible ante ciertos tratos de todas las proyecciones de autoridad paterna, producir miedo o sentirlo para que el temor vuelva dóciles nuestras fibras, por medio del disciplinamiento, del regaño y la burla correctiva. Asimismo, el material alude al momento cuando se nos pide mantenernos atentos a cualquier circunstancia, en la convivencia en la que podríamos perder o ganar montaje, porque predomina la idea de que la vida es como una competencia que nos arruga, cuando hay que comprimir las debilidades, se crea rudeza, amoldando la hostilidad a través del disciplinamiento de la competencia y el enfrentamiento masculino. También nos incita a producir miedo o a sentirlo, a través de la amenaza, obligándonos a no actuar y a quedar petrificados, para que el temor vuelva dóciles nuestras fibras, hablando nuestros cuerpos, ablandando nuestros cuerpos y volvernos más flexibles, por medio del disciplinamiento del miedo para la obediencia. El látex relaciona la elasticidad y plasticidad que se deforma, cuando se pierde las indicaciones esperadas por su molde, motivo por el cual la piel y sus somáticas son sometidas a tratamientos médicos, a través del disciplinamiento para corregir las deficiencias heredadas. Su material impermeable, como capas protectoras, eslantes en las mantas y las cobijas, las envolturas en similitud a los guantes quirúrgicos y a lo plastificado, haciendo alusión al cuidado extremo y regulador, instalado por la vigilancia social, por medio del reproche a la madre, desde la genética y la gestación, por medio del disciplinamiento de la culpa y responsabilidad a las madres. La ruptura en la conexión con nuestro entorno, al impactar con la caricia en rompimientos sobre la interfaz corporal, con tratamientos de higiene y embellecimiento que restriega, raspa y rasga, con una toallita blanca unida a nobles intenciones de bienestar, aplicado al disciplinamiento para corregir la piel considerada defectuosa. Las plumas, suaves y volátiles, se coinciden con el reflejo de algunas concepciones del carácter femenino, apareciendo como fibras capilares llevadas por viento, como si permanecían en permisividad descontrolada e inestable, y que muchos consideran necesario regular, tal cual como se hace con lo peinado, bajo el disciplinamiento de lo femenino en el cabello. De mismo modo, el material evoca una fluxión energética reguladora en el ambiente familiar que pretende direccionar a las personas desde la infancia, las maneras de vestirse, de actuar y hasta las formas de jugar, codificado en dos géneros, en un orden concebido como único, por medio del disciplinamiento binario de género. Continuando esta asociación hacia la aplicación normativa sobre quienes pretendan ser valorados como hombres en el entorno social, inducido a aprender unas maneras de suprimir, reprimiendo bajo el mandato exigente de ocultar y ayudar a ocultar, reemplazando movimientos y actitudes consideradas débiles o extrañas, cimentado en el disciplinamiento para corregir lo femenino. Las Shakiras, que atraen la evidencia de la experiencia áptica entre las fieles, que se asocia con las concepciones de agresividad o tosquedad adjudicadas a los hombres, como si tuviese una cercanía a un instinto sexual animalizado, comúnmente exigido en el rol social y ejercitado bajo el disciplinamiento de la masculinización de la sexualidad o la hipersexualidad. Entonces, asociamos con el material un cosquilleo carrasposo, arenoso y granulado, que raspa la superficie, producir una satisfacción prohibida, pero incitada a través del disciplinamiento para sentir placer culposo, el tabú y las ausencias del sexo. Desde la léxica hasta la tactilidad en el relacionamiento familiar, que indican una energía que debe mantenerse retenida y canalizada, hacia un fin reproductivo, para evidenciar el pecado y ocultando los deslices, bajo el disciplinamiento para silenciar las emociones y la sexualidad. Entonces, partiendo de mi asistencia de ensayos y acciones performáticas de la Escuela de Performance y Performatividad Pasarela, Artes de Buen Vivir, integramos las materialidades identificadas en mi cortografía, poniendo un diálogo con otros trabajos investigativos, así como con otras experiencias creativas en ejercicios académicos de la maestría. Con esos ejercicios logré robustecer la información indagada en mi condición corporal. Entonces, hubo una exploración de la fabricación de ciertos objetos claves para las piezas performáticas, como es el caso de la cabeza de látex que realizamos, y que hizo parte de la pieza La Casa Fría, que junto a mis compañeras Lina Rodríguez y María Andrade, exploramos en la práctica del peinar, que en mi caso yo ubicaba en mi abuela Mary, y que peinando sus muñecas pude entender esa performatividad como había transitado por vía genealógica por dos generaciones en mi familia, quedando anclada en mi tactilidad. Está la acción a pedura frágil, donde empiezo a encontrar mis sensibilidades envolventas y mis intenciones de abrazar, enrollando y desenrollando, cuando tenía apenas cuatro años de edad, el acontecimiento del regaño severo de mi padre, y al desenrollar el papel higiénico, y envolviendo objetos por toda la casa, porque lo ocultaba y porque mentía, entonces él ejerció un regaño muy fuerte sobre mí. La acción dentro de un happening, críticas corporales en mi familia, elaborado en clase, donde planteaba al público seguir unas instrucciones específicas para poner frases y críticas representadas en calcomanías e imágenes sobre mí, que habían sido dichas en mi círculo social más cercano, creando una idea de mí mismo, como desigual, desadaptado, o sintiéndome monstruo, que luego fue transformada durante la acción piel rayada por otras reflejadas en mí, donde junto a varias integrantes de pasarela, convertimos los rayones en maquillajes y en sustancias gravateadas sobre mi superficie. En esta acción pude reconocer mi disposición abierta a recibir los mandatos sobre mi piel, entendiendo también que yo replicaba y reflejaba al dar y recibir indicaciones sobre otras personas y hacia mí misma. Esta pendiente quiero acariciar, que consistió en untar la membrana colectiva para compartir las experiencias de cremas dermatológicas en mi cuerpo, para encontrar otras formas de acariciar diferentes objetos de normalización en mi piel. Y la acción acompañando la pieza perfumática de gustos y disgustos, en apoyo a la escuela pasarela, a la compañera Alba Milena Cadena Roldán, y su investigación creación, en la cual comíamos con la mano, como práctica de la tradición campesina colombiana. En este momento yo sentí que digerir la comida en mis manos me acompañaba el alimento hasta el estómago con una calidez que entraba en intercambios conmigo mismo. Llegando entonces a la acción, mascarillas reparadoras en el primer ensayo de nuestras carnes del enjaulamiento, mientras respirando, donde aplicando sustancias de productos naturales, exploré formas de reparación a los rompimientos en mi piel producidas por las experiencias familiares, intentando la acción de untarme y restregarme para transgredir y desbordarme, y desbordarme sin hacerme daño. Y estas últimas fueron las acciones vinculadas en mi piel. Se convirtieron en un abrazo extendido para consolar mis afectaciones por medio de lo que junto a mi tutora llamamos las acciones de embadurnamiento que presentamos en el colectivo como parte de la pieza de nuestras carnes del enjaulamiento mientras respirando y que hacen parte de las prácticas de higiene que fue encontrada en las prácticas de higiene y aplicaciones de sustancias dermatológicas para corregir mi piel, consideradas como importantes en mi círculo social. Entonces, a partir de ese trabajo como acción de la pieza en cuestión, se fue desbordando y desconfigurando para llegar a sentir una sensación de bienestar en contacto de sustancias que me acariciaban y presento ese escrito concluyente que hizo parte del trabajo de investigación. Siento un abrazo que se extiende tan amplio como el continente, tan amplio como se permite extender el material, abre y despierta mi nostalgia, el anhelo de los contrastes afectivos, las carnes con una intención amorosa que dirijo hacia mí misma, hacia mí mismo y hacia mí mismo. Lo que no puede ser abarcado con las palabras, ni con las manos, ni con las palmas, ni con los dedos, deslizarme sábila y extenderme, estirar mis dedos y mis palmas hasta alcanzar, hasta cubrirme completamente de una caricia simultánea e infinita. Llegando a cada fibra de todo cuerpo, a toda piel, de todas y de todos, y de todo, de un solo movimiento, deslizando afecto que consuele las heridas y la experiencia colectiva que aún duele. Entonces, para concluir en las conclusiones de mi trabajo, hasta el momento como va mi investigación, concluyo que los disciplinamientos son producto de las relaciones de poder en mi familia, que hay entre ellos una correspondencia con las intersensibilidades que se ejercen entre disciplinador y disciplinado, que son estas que presento acá. Cada disciplinamiento como una forma de entrenamiento, o sea, como una acción repetitiva incorporada que como regla se da como castigo o amenaza y que genera dos únicas valoraciones, que es el actuar bien y el actuar mal, y también que es una acción que influye en las maneras de vestir, en los comportamientos, en los movimientos, en las formas de hablar, en los gestos, y por tanto en las valoraciones de sí misma. También que es bidireccional y que uno adquiere ambas posiciones, tanto en la posición de disciplinado como disciplinador según la dinámica de poder del momento, que su receptividad es sensible, se da en múltiples y simultáneos intercambios, tanto el cariño, la violencia, la rabia, la agresión y la caricia se entrelazan en una aparente contradicción. Evidencia una empequeñecimiento en lo que es mi experiencia disciplinar, evidencia un empequeñecimiento corporal, que se da a partir de las expresiones lexicales en diminutivo, un reconocimiento de lo femenino también en todos los integrantes de mi familia y diferentemente de su asignación sexual y que por medio de violencias se busca extinguirlas o disminuirlas, en especial en aquellos que se asignen como hombres, demuestra una afectación, las afectaciones de la sensibilidad somática en mi condición corporal, el desbordamiento que se ha texturado en mi experiencia áptica a través de las prácticas de limpieza que mi abuela realizaba y establezco una valoración de mi sexualidad desde la culpa y el juego escondido debido a las tácticas en silencio por las experiencias de ausencia sobre los temas de sexualidad y el ocultamiento de infidelidades. Al visualizar los disciplinamientos como formas de entrenamiento contribuye al estudio de masculinidades en el país al señalar que las intersensibilidades disciplinadas yo estoy develando una formación de la masculinidad excluyente de lo femenino muchas veces ejercida de forma violenta sobre los cuerpos. También establecemos en la investigación que al ser una pieza del sistema disciplinar delegada en el cuerpo familiar esto es una lucha por hacer desaparecer la condición texturizada. O sea, la familia tiene muchas veces incorpora esta misión esta labor de desaparecer la condición texturizada de superficies particulares y diferenciadas para fomentar la uniformidad de una piel homogénea alisada y valorada como saludable. Entonces, como aportes metodológicos está la enfática hacia los materiales por la atención puesta en la tactilidad las varias versiones de la corpografía según las etapas investigativas la exploración de materiales y otras técnicas como dispositivos distintos que pueden abrazar también la ampliación de la corpografía como es el performance, happening la escultura, la fotografía y el dibujo y el collage y las acciones de emodernamiento que se aplican como taller para procesos colectivos como también para redefinir las experiencias de agresivas y volver las afectaciones en afectos. Entonces, vuelvo a mencionar aquí la Escuela de Performance y Performatividad de Pasarela que acoge las búsquedas por mejorar las condiciones de vida ayudar a los procesos de resistencia resiliencia y reparación y como damos una continuidad a las investigaciones y procesos creativos que logran identificarse como estudios de performatividad áptica al reconocer las experiencias de la tactilidad y transitarlas por la enografía performática la reflexión y el análisis sensible sintiente en ensayos y presentaciones y aquí están como los procesos de invitación al taller que tuvimos en badurnamiento y aquí están como las las partes del taller que realizamos en colectivo con el grupo Reverber Arte Arte y Acontecimiento y entonces un agradecimiento al grupo Reverber Arte Arte y Acontecimiento y a la Escuela de Performance y Performatividad de Pasarela ¡Gracias!